¡Qué bonitos ojos tiene debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tiene! ¡Eres linda y hechicera! ¡Eres linda y hechicera! ¡Charo! ¡Ven pa' acá, Charo! ¡Sal de tu cobancha, Maja! ¡Pierdes tu tiempo, platanazo! ¡Ey, platanazo! ¡Platanazo! ¡Ey! ¡La chara no está! ¿Qué? ¿Y dónde está? Salió con el doctor Carlos Cabrera. Y sabe Dios qué cosas locas estarán haciendo.